Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, hoy conmemoramos 150 años del Grito del Áreco. Entramos a esta plaza como nos enseñó don Pedro Alviso Campos. Entramos a esta plaza en respeto y reverencia por la libertad de esta patria. Pero también entramos en un momento oscuro para Puerto Rico, momento difícil y de grandes retos. Pero como ocurre en los procesos de los pueblos, entramos también en el momento más oportuno para nuestra libertad. Como sabemos, la noche siempre es más oscura cuando está justo amanecer. Y LARES es un evento para orientar, para guiar. Es como cuando uno está en un bosque, la vegetación tupida necesita levantarse en el árbol más alto para poder ver más lejos, saber de dónde viene y saber hacia dónde va. Y para los independentistas, LARES es el árbol más alto de la patria. Por eso nos reunimos aquí hoy. Para desde aquí ver más lejos, ver hacia dónde vamos. Y compañeras y compañeros, que no les quepa duda, vamos camino a la libertad. Pero para eso hay que tener un sentido histórico. Y yo quiero llevarlos a ustedes a hace 50 años, cuando se reunió en esta plaza y en esta tribuna el liderato independentista con la militancia independentista a conmemorar el centenario del grito de LARES. En aquel momento, quienes se dirigieron al público vinieron a dar un mensaje de optimismo, de esperanza, de fe. Pero venían con las manos vacías. Ese no era un momento fácil. Era un momento difícil. No se veía el horizonte. Los que venimos hoy ante ustedes, gracias a ellos, venimos con las manos llenas. Y yo quiero hablarles un poco de qué ha pasado en estos últimos 50 años para poner en perspectiva los grandes avances de nuestra lucha. En el 1968, que se conmemoró el centenario del grito de LARES, el año anterior, en 1967, se llevó a cabo un plebiscito en Puerto Rico, una votación. Y esa votación tenía como lema agárrense, agárrense, los más jóvenes, no se rían, tenía como lema el LAS, el progreso que se vive. Que parece, en estos días, si no fuera tan trágico, un chiste de mal gusto. Pasaron 50 años y hoy Puerto Rico empobrecido, en quiebra, con una junta de control fiscal antidemocrática y colonial. Hoy Puerto Rico sabe, como denunció entonces el independentismo, como una voz solitaria. Hoy la mayoría del pueblo sabe que el LAS no es el progreso que se vive, el LAS es la pobreza que se sufre. Pero no solo eso, sino que además, en aquel tiempo, los Estados Unidos protegían su colonia militar, protegían sus intereses geopolíticos en Puerto Rico. Eso fue en el 68. Luego, el independentismo con tenacidad lo sacó de Culebra, lo sacó de Vieques. Logró unir voluntades de un pueblo detrás del sacrificio y la imaginación del independentismo. Y luego del golpe lo sacamos de Rupert Rose. Hoy día, Puerto Rico no está militarizado como estaba en el 1968. Pudimos, con la fuerza moral de este pueblo, poner de rodillas al imperio más poderoso de la humanidad. Hace 50 años, la palabra nación, la palabra patria, estaban propietas, borradas de nuestro mensaje. y quienes defendían la nacionalidad, quienes defendían la patria, eran perseguidos, marginados, encarcelados, asesinados. Hoy, todo puertorriqueño se siente orgulloso de su nacionalidad, de su identidad única, y dice ante el mundo, yo soy puertorriqueño ante todo. Y hace 50 años, en este país, una mayoría adoraba la farsa del Estado Libre Asociado como un ídolo falso. Como en los tiempos bíblicos, el becerro de oro. Lo adoraban. Y hoy, la mayoría de este pueblo lo repudia. Gracias a la imaginación del independentismo que llevó a un gobierno anexionista a llevar un plebiscito, más de 50% de este pueblo lo derrotó. Y no solo eso, creó las condiciones para enterrar la estadidad también. Hoy la colonia está enterrada. Y la estadidad está muerta, es un fantasma. nunca ha existido. Ustedes saben qué ocurrió en estos días. Hablando de la prédica del independentismo, que algunos de ustedes han escuchado y han visto las calcomanías que dicen si quiere ser Estado hay 50 para que coja. pues hace unos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos se robó el contenido de la calcomanía y le contestó en una querella frente a la organización de Estados Americanos, le contestó a los anexionistas de aquí que si quieren la estadidad se muden a uno de los 50 estados porque no van a hacer a Puerto Rico Estado. Miren si estamos ganando que ya nos roban las consignas a nosotros. Eso sí es verdad porque siempre se han dedicado al pillaje. Pero fíjense ustedes en esta breve exposición yo les he explicado lo que ha avanzado el independentismo, lo que hemos logrado para ir llevando a este pueblo en condiciones adversas. Son momentos propicios para la independencia. Son momentos apropiados. Tenemos que sentir esperanza. La colonia está derrotada y les insisto desde el 1968 al presente han gobernado por 28 años gobiernos estadistas donde caramba está la estadidad. No puedo usar esa palabra en esta tribuna. Pero ustedes la conocen. Ustedes la conocen muy bien. Ese tesón, esa dedicación ha sido a base de sangre, sudor y lágrimas. Y ante esos triunfos es que yo quiero plantearles hoy a ustedes lo siguiente. El momento es propicio de grandes avances para que nosotros hagamos una refundación del proyecto independentista. Un relanzamiento del proyecto independentista. Hoy podemos ir a nuestro pueblo a orientarlo, a educarlo, basados y anclados en los principios y valores y valores del pasado y de quienes nos precedieron, pero al mismo tiempo renovados en ánimo, optimistas con fundamento, dirigidos hacia nuestra libertad. Y sobre eso les quiero hablar un segundo. Las gestiones de cada sector independentista aquí representado a mi juicio tienen que en ese proceso al igual que los de ustedes tomar por lo menos cuatro puntos de partido. El primero, los independentistas siempre tenemos que conservar nuestra identidad propia. No podemos diluirnos, no podemos dispersarnos ni podemos ser rabisa ni apéndice de movimientos o figuras no independentistas. La clave del triunfo de poder alterar las condiciones del país es ser lo que somos. Independentistas siempre. En segundo lugar, el segundo lugar el independentismo tiene que mantener cohesión organizativa cada una de nuestras organizaciones mantener una organización firme para que como siempre ha hecho el independentismo en el movimiento preciso podamos dar el paso y sacar la cara por este pueblo. Pero tenemos que estar organizados ya el partido independentista se encuentra en ese proceso. En tercer lugar, tenemos que tener coherencia ideológica, mantener nuestra coherencia ideológica. Este es un movimiento de liberación, de independencia y de justicia social verdadera de los que damos la batalla por el país. Y en cuarto lugar, y aquí me voy a referir a los más jóvenes que yo, tal vez a algunos que vienen por primera vez. En cuarto lugar, compañeras y compañeros, la independencia es la independencia. no hay atajos, no hay atrechos, hay sacrificio y dedicación y hay la gran satisfacción de saber que uno lucha por la libertad de su patria. Pero cuidado con los falsos profetas, cuidado con los vestidos de cordero siendo lobos y de eso la historia nos ha enseñado mucho. Hace un siglo, José de Diego, el gigante aguadillano, dijo que el mayor enemigo de la independencia es aquel que busca matarla diciendo que la ama porque piensa que este no es el momento de sacarla a la plaza. Este es el momento de la independencia. Este es el momento de la libertad. Este es el momento de orientar a nuestro pueblo. Este es el momento del redanzamiento independentista. Por eso en esta hora con fe, esperanza, optimismo, sabiendo lo que hemos alcanzado, sabiendo lo que hemos sacrificado el independentismo puertorriqueño. Hay quien dice ¿pero qué han hecho los independentistas? Bueno, casi nada. No solo han dejado una identidad nacional de este pueblo, la conciencia anticolonial por la libertad, no solo que estamos orgullosos de ser lo que somos, pero hemos puesto a los muertos en el proceso, hemos puesto presos en el proceso, hemos puesto el sacrificio en el proceso, con poetas y cantantes también, porque sobre todo es una lucha de amor. En estos momentos de refundación, en esos momentos que podemos mirar al horizonte y sí podemos ver que vamos camino a Puerto Seguro, yo termino diciendo como dijo el fundador del Partido Independentista puertorriqueño, les digo en esta hora al pueblo de Puerto Rico ten fe, di la palabra, di la palabra que mueve los ríos, di la palabra que mueve montañas, di la palabra del momento, di la palabra de la juventud libertadora que se hará con el sacrificio de nuestros hijos y nuestras hijas, di la palabra de la bandera monoestrellada para que flote sola en nuestra tierra como flota hoy en nuestros corazones. Di la palabra, la palabra es libertad, la palabra es libertad, la palabra es libertad, que viva Puerto Rico libre, a la lucha y a la victoria.